¡Bienvenidos a Saiyans al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo del DLC 12 de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy estamos con todos vosotros y tenemos muchísimas novedades, así que si eres un Saiyan de verdad, de la Saiyan Squad y tienes muchísimas ganas de este DLC y lo que se va a venir, deja tu like. Vamos a petar este vídeo a likes porque creo que se lo merece. Bien, una cosita muy importante. Antes de nada, esta noche a las 11 vamos a estar en Twitch en el State of Play. Sony PlayStation va a hacer un directo y vamos a ver los juegos nuevos y las novedades que van a hacer. El canal de Twitch lo tenéis en la descripción y después jugaremos al Xenoverse 2 en directo intentando hacer el evento de la Kaioshin del tiempo a ver si puedo conseguir algunas más habilidades de las que me faltan de la Kaioshin, porque me gustaría tenerlas todas, por así decirlo. Esta noche, a partir de las 11, estaremos en directo, ¿vale? Estaremos en directo, así que todo el que se quiera pasar es bienvenido, es gratis, solo tienes que crearte una cuenta en twitch.tv. Tienes mi link en la descripción, en la primera línea, donde pone únete a la Saiyan Squad, www.twitch.tv.dbzmark. Y ahora vamos con el contenido de este vídeo, con el contenido de esta gran noticia, ¿no? Que me parece increíble. Antes de nada, dejadme enseñaros la nueva imagen del DLC número 12 de Dragon Ball Xenoverse 2. Mirad qué bien luce topo. Esta es una parte de la historia del torneo de poder donde vamos a jugar contra el control de Fu, por así decirlo. Fu sigue haciendo experimentos en Conton City, cosa que me parece bastante bien. Y además que es importante que Fu siga haciendo experimentos, porque eso quiere decir que el juego no acaba y que puede que estén preparando algo. Así que aquí tenéis, primero que todo, la primera imagen del nuevo DLC 12 en alta resolución. Me parece realmente increíble este topo, me parece brutal. Quiero que me digáis en los comentarios qué os parece este topo. Y bueno, hay más cositas, porque se han filtrado nuevas habilidades para Dispo. Uno de los personajes, como ya sabéis, que cuando salga el DLC 12, vamos a tener la opción en el juego de elegir cuál queréis que sea el siguiente personaje. Entre ellos está Vegetta GT, está Bergamo, está Dispo, está Goku Ultra Instinto sin dominar. Y bueno, aunque muchos de vosotros estáis votando por Goku Ultra Instinto, vamos a ir un momento ahora a la paleta de personajes. A mí personalmente me gustaría más que votaseis por Dispo, porque así tendríamos a Atopo, tendríamos a Jiren y tendríamos a Dispo. Tendríamos las tropas del orgullo. Pero bueno, entre Dispo y Goku Ultra Instinto sin dominar, creo que estaría muy bien. No entiendo por qué añaden a Vegetta GT, eso de repente ha salido de la nada, con lo cual me he quedado un poco sorprendido. Tenemos aquí a Jiren, vamos a tener en un futuro a Topo, y yo creo que tener a Dispo estaría bastante bien. Yo lógicamente soy fan, soy pro Goku, pero en este caso creo que Dispo quedaría muy bien. Se han filtrado habilidades para Dispo, habilidades nuevas, pero en realidad cada personaje que elijamos va a tener un par de habilidades características de ese personaje, incluyendo Goku Ultra Instinto sin dominar. Como ya sabéis, en el Dragon Ball Xenoverse 2, cuando sacan un personaje, tienen unas habilidades características de ellos que suelen hacer, pero hay varias habilidades que ya están incluidas en el juego. La gente se cree que esto lo hacen porque no les da la gana crear habilidades nuevas, pero por ejemplo, con Jiren tenemos carga máxima. No van a inventar una carga nueva con cada personaje, yo creo que carga máxima podría ir bien con el personaje. Por ejemplo, yo qué sé, salto hacia adelante sí que estaba en el Dragon Ball Xenoverse 2 anteriormente. Yo creo que puede ser brutal este nuevo DLC. Y bueno, las habilidades nuevas de Dispo os las tenía que enseñar en el canal, o sea, tenía que hablaros de esta noticia, ya que tanto Vegetta GT como Dispo, como Bérgamo, como Goku Ultra Instinto sin dominar, tendrían nuevas habilidades características. Esto es una noticia para mostrar y enseñaros que tanto los cuatro personajes que podamos elegir, van a tener habilidades propias de ellos, pero también van a tener habilidades que, bueno, que no están en el juego. Habilidades genéricas, ¿no? Se llaman habilidades genéricas. Sobre todo quiero que me digáis qué os parece la foto de Topo, porque me parece increíble. Y atención porque hay más fotos de la historia de Trunks con Picón enfrentándose a Janemba en una línea alternativa. Eso realmente es brutal, es increíble. Y esto tenía que comentarse aquí en el canal, porque la Saiyan Squad unida jamás será vencida, ya lo sabéis. Antes de terminar el vídeo, me gustaría deciros que tenéis mi canal secundario en la descripción, donde hemos subido un gameplay completo del Harry Potter de la PlayStation 1, donde subo videojuegos que no son de Dragon Ball. Tenéis el canal de Saiyan Mark también, donde vamos a empezar teorías de Dragon Ball Super y vídeos de Dragon Ball, pero que no sean de videojuegos, sino de Dragon Ball Super. Y me gustaría dar las gracias a Barranca, que es el último suscriptor en Twitch. Si quieres aparecer en mi vídeo y que te salude, puedes suscribirte al canal de Twitch. Y el último suscriptor, al terminar el directo, será el mencionado en el siguiente vídeo. Alonso, gracias por tus bits. Y bueno, ya sabéis, si queréis verme por las noches, me tenéis en el canal de la descripción de Twitch, donde podéis verme en los directos. Tenéis el canal secundario y este. Activad la campanita, darle al botón de like. Y sobre todo, sobre, sobre todo, gracias por el apoyo que me dais constantemente. Pronto os voy a subir un vídeo del Tenkaichi 1. Reaccionando al Tenkaichi 1, como era, explicando un poquito. Así que, atentos todos al canal. Muchas gracias por estar aquí, Saiyans. Hoy no empezaremos el Tenkaichi 2, lo haremos mañana, porque ya hemos terminado el 1 y se viene review al canal, pero hoy jugaremos al Xenoverse 2. Veremos el State of Play y al terminar, haremos unas partiditas al Xenoverse 2, que mucha gente me lo está pidiendo. Gracias, Saiyans, por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chau, chao. Chau, chao. ¡Suscríbete!